En un mapa del este se descan pinceladas Irán, Irá, Kuwait, historias sin contar Los colores se mezclan fundiendo pasado y presente Cada trazo una pregunta, cada tono un juramento El arte es político, no solo es un sueño Un reflejo del mundo, o un grito silencioso En los trazos y líneas se despierta la verdad Es todo el arte político, en este vasto mundo El perro guardián del mundo, pintado audaz y brillante Con el aceite en negro boteando en la oscuridad de la noche Los colores primarios chocan en un lienzo de dolor La palabra guerra grita fuerte en un tono austero Es todo el arte político, no solo es un sueño Un reflejo del mundo, o un grito silencioso En los trazos y líneas se despierta la verdad Es todo el arte político, en este vasto mundo En cada matiz, en cada sombra Yace un mensaje, una declaración Desde lo personal hasta lo grandioso El arte toma posición sobre arenas moverizas Desde las calles de Terán Hasta las arenas del desierto El arte habla lenguaje de incontables manos Desde el Golfo Pérsico Hasta las luces de Riyadh Un mosaico de pensamientos En noches interminables Es todo el arte político, no solo es un sueño Un reflejo del mundo, o un grito silencioso En los trazos y líneas se despierta la verdad Es todo el arte político, en este vasto mundo Así que pintamos, escribimos Cantemos nuestra parte Buscando respuesta en las profundidades del arte En la búsqueda de la verdad Encontramos nuestro papel Todo el arte es político, en nuestra alma Así que pintamos, escribimos, cantemos nuestra parte Buscando respuestas en las profundidades del arte En la búsqueda de la verdad Encontramos nuestro papel Todo el arte es político, en nuestra vasto mundo Y no salió Si no salió así, voy a hablar de esto ¿Por qué te tocó Aparecernos? Gracias por ver el video.